¿Cuáles son los tres idiomas más útiles que aprender en 2024? Para mí, para la mayoría de latinos, el inglés es el idioma más útil que aprender y eso ya hace varios años. El otro idioma que te aconsejara de aprender en 2024 es el francés y el tercer idioma sería o el japonés o el chino mandarín. Voy a especificar por qué, las razones que hago que llegan a esta conclusión de sugerencias de idiomas a aprender para lo latino. Un error que he visto varias veces, especialmente para niños en escuelas en Latinoamérica, es escribir a niños en colegios de lenguas extranjeras que no son el inglés. ¿Por qué es un error? Porque ningún pariente puede determinar de adelantado el interés de su niño para una lengua u otra. Pero la utilidad del inglés es casi garantizada para todos. Ese es el primer punto. El segundo punto es que un idioma vale la pena de aprenderlo si lo vas a usar casi toda la vida. Muchos niños aprenden el alemán, el francés, el chino mandarín o el japonés, pero ya cuando llegan a la universidad o llegan a trabajar, ya no usan el idioma. Y si no se usa, se pierde. Entonces, yo creo que niños tendrían que concentrarse sobre el español de primero y como primera lengua útil, el inglés, porque prácticamente es usada en casi todo el mundo. Como dije, los idiomas más útiles son el inglés, el francés, japonés o chino y mandarín, según mi percepción, viviendo en Norteamérica. Como dije, el inglés es el idioma más usado en el mundo. Es el idioma de las ciencias y tecnología, que es muy, muy, muy importante en 2024. Pero también es muy usado generalmente en todo tipo de situaciones, en todo tipo de países. Es muy importante en Norteamérica y en Europa, si esperas o quieres trabajar en esos lugares del mundo. En Latinoamérica, muchas de las grandes empresas necesitan o piden el inglés, especialmente si tienen secciones de la compañía en otros países. El segundo idioma, que no sea español o inglés, depende mucho de cada individuo. Muchos no necesitan un tercer idioma. Entonces, ese tercer idioma depende principalmente de tu carrera, donde quieres ir a trabajar, por ejemplo. Si quieres viajar a otro país y poder demarcarte cuando llegues allá para conseguir un trabajo. Y puede también ser por puro interés personal, porque te gusta ese idioma. Entonces aquí, para esa tercera lengua y para ser poliglota, depende de muchos factores. Yo te sugiero el francés, aunque no es tan fácil. El francés es usado en Norteamérica, en Europa y mucho en África. Lo más importante es que si quieres aprender un tercer idioma, tienes que tener una convicción y un interés para aprenderlo, porque varios de esos lenguas o idiomas son bastante difíciles. El francés no es fácil de aprender. Si no tienes interés o si no estás motivado a ponerle tiempo y energía, te va a ser muy difícil de llegar a un buen nivel en ese tercer idioma. También tiene que tener un impacto en tu vida, como te dije, para ayudarte a aprenderlo. Yo aprendí el francés aquí en Canadá por necesidad y porque es una de las lenguas oficiales. Entonces yo no la escogí, sino que tuve que aprenderla. Entonces aquí en Canadá me permitió aprender el francés y el inglés, porque son las lenguas oficiales del país. Finalmente, otras lenguas que puedes considerar para aprender son el japonés y chino mandarín, porque estos idiomas son muy útiles en Latinoamérica. Muchas compañías japonesas y chinas están presentes en toda Latinoamérica. Entonces aprender o poder hablar esos idiomas te pueden dar una ventaja en tu futura carrera. Si vas a ser traductor o cosas así, te pueden dar también mucho trabajo. Depende también de tu focus y dónde quieres ir a trabajar o con qué tipo de empresas quieres trabajar. Son idiomas bastante complicados a aprender. No son idiomas que puedes aprender fácilmente en unas semanas. Tienes que poner mucha energía y para eso tienes que tener un objetivo personal o laboral que te motive a aprender esos idiomas. En Norteamérica y en Europa no hay mucha interacción donde necesitarás el chino mandarín, pero el japonés sí hay más posibilidades por los cambios que existen entre Europa, Norteamérica y Japón, que son mucho muy bajos entre Norteamérica, Europa y China, por ejemplo, que tienen más restricciones y que hay menos interacciones en las empresas, entonces en el trabajo. En resumen, después del español, les aconsejo aprender el inglés lo más rápido posible, porque es un idioma que tiene un impacto muy grande para las carreras de muchos individuos. Y para tercer lengua, ahí ya, como dije, es más por interés o porque quieres mudarte a ese país o por tu carrera. Entonces ahí les aconsejo más el francés, el japonés y el chino mandarín, aunque los tres idiomas son bastante difíciles de aprender. Tienes que tener una cierta motivación para permitirte tener suceso y aprender esos idiomas en un periodo de estudio que no sea muy largo. Entonces es más importante ir más con tu interés o con un objetivo claro para poder suficiente, para poner suficiente energía y aprender esos idiomas y agregarlos a tu lista de idiomas que puedes usar. Con esto me despido, entonces, see you soon y au revoir.